Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Diamante Mandarín México. Yo soy Fox Black, recordándote como siempre que si te gustan mis videos te suscribas al canal, un canal para principiantes en la cría del diamante mandarín, donde comparto mis experiencias de cría con estas aves. Lo que te comparto el día de hoy es, ¿se deben o no tapar las jaulas para la cría del diamante mandarín? Bueno, si me sigues en mis videos anteriores notarás que casi no uso este tipo de jaula, uso más bien una tipo cajón y solo tiene descubierto el frente, pero cuando llego a utilizar estas jaulas de tipo comercial, sí las cubro tanto los lados, la parte de arriba y la parte del fondo. ¿Por qué? Porque pues como crío al exterior tengo problemas con algunos animales y por este motivo las cubro, además de que cubro por el tiempo, ya sea el calor, el frío, la lluvia. Le pongo este tipo de tela que es impermeable y bueno, si tú crías al exterior como yo, sí te recomendaría que los taparas, aunque se debe de tener mucha limpieza, ya que en cualquier tipo de material, pues vas a tener problemas de ácaros, generalmente si crías al interior pues no necesitas taparlo, ya que no necesitas cubrirlos del frío, de la lluvia o de algún tipo de animal. Como te comento, si crías al exterior como yo, pues puede ser una buena opción, aunque hay que estar lavando este tipo de fundas, que por ejemplo yo utilizo, para que no se te llenen de ácaros, además de que pues como el diamante mandarín es muy nervioso, sí te ayuda en la cría, ya que impide que lo distraigan para criar. Esto pues realmente sí es algo básico en la cría, ya que de esta manera pues tanto los puedes proteger del clima, como los puedes ayudar a que no tengan alguna distracción en la cría. Eso es lo que te comparto el día de hoy, algo también muy sencillo como todo lo que te comparto, ya la decisión de cubrir las jaulas o no será tuya y con qué materiales, dependiendo de las necesidades que tengas. Eso es todo, sígueme en mi canal Diamante Mandarín México, recuerda suscribirte y compartir para poder seguir creciendo y poder seguir compartiendo más experiencias de cría.